Bueno, aquí tenemos al Aventador SBJ Roadster. En este caso tenemos el techo quitado, los paneles de fibra de carbono que ahora vamos a hacer la demostración de cómo es que se colocan y esta es la cabina del SBJ Roadster. Fibra de carbono por todas partes, piel de la más alta calidad, un panel de instrumentos inspirado en un caza bombardero con el botón para arrancar el motor debajo de esa tapa roja. Así que ahora vamos a ver cómo es que se colocan los paneles del techo. Se guardan aquí en el maletero y como pueden ver tiene unas instrucciones muy gráficas, simplemente unos números donde se coloca cada uno de ellos. Aquí está el número correspondiente a cada uno de los pines que tienen que entrar en el maletero para acomodar estos paneles de fibra de carbono del techo. Obviamente cada panel tiene su lado específico y se asegura aquí en estos orificios y en este otro que está en la parte trasera y el seguro completo es este que está atrás del asiento. Bueno, así que ahora vamos a colocar el panel del lado del pasajero y simplemente se inserta en los huecos que están adelante y se asegura con esta cerradura aquí atrás. Y ahora vamos por el panel del lado del conductor. En este caso se asegura aquí que también con un mecanismo muy bien diseñado y se inserta en los números colocados o asignados para cada uno de ellos. Y el mecanismo es el mismo. Se ponen estos pines en esos orificios en la parte delantera. Y ahí lo tenemos ya con los dos paneles y lo que era un convertible. Ahora es un coupé.